El acto de la presidencia La sesión 110 queda a disposición de los señores diputados La señora secretaria hará lectura de la cuenta Ya, ahora Con su venia, señor presidente Se ha recibido una carta en bloque por la infancia Manifestando su parecer respecto al proyecto de ley de garantías de la niñez Un pedido que lo lea, si le parece, presidenta Como una carta abierta Presidenta, es para usted y para la comisión Por su intermedio, hemos considerado necesario expresar una opinión Sobre la discusión en particular del proyecto de ley La aprobación por unanimidad de la idea de legislar Respecto de un tan débil proyecto Nos hizo en un momento temer lo peor Vale decir que no sería posible la incorporación de mejoras sustantivas No obstante, las casi 600 indicaciones Donde la mayoría de ellas recuperaban inquietudes largamente instaladas en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil Abrió posibilidades para que más allá de las banderías políticas Un número mayoritario y transversal de diputados y diputadas Buscaran un fortalecimiento de dicho proyecto de ley Lo vivido en el debate de los títulos primero y segundo Mostró que a pesar de la resistencia del Ejecutivo Y las constantes amenazas con la inadmisibilidad O con imponer limitaciones al debate La comisión logró mejorar importantes Mejoras importantes en el articulado Notable fue la unanimidad lograda para rechazar la reinterpretación del Ejecutivo Sobre el principio de efectividad Con lo relativo a la disponibilidad presupuestaria Relevante fue que quedara explícito el principio de prioridad, por ejemplo De igual manera, la discusión sobre los derechos Reforzó contenidos del articulado Aun cuando la mano de la inadmisibilidad Impidió ser claros y precisos En determinar las responsabilidades de cada ministerio y servicio En el reconocimiento efectivo de los derechos Y en los mecanismos de garantía Por lo mismo, la efectividad de las garantías No será de fácil y evidente aplicación Por cuanto se viene a establecer la lógica fatal Que abarca a muchas políticas públicas A saber, cuando todos son responsables de todo Nadie es responsable de nada Dicho lo anterior No podemos dejar de manifestar Su profunda decepción e indignación Por el acuerdo al que llegaron con el Ejecutivo Respecto a los otros títulos En particular, respecto al título tercero Como ustedes también lo saben Allí se jugaba la posibilidad De que el sistema Enunciado Desde el título de este proyecto Fuera realidad Que la desjudicialización Tantas veces declarada Se concretara Que la gran reforma esperada Cuya base doctrinal En los títulos primeros segundos Se había logrado reforzar Permitiera configurar Un sistema de protección integral Sólido, robusto Donde el Estado Asumiera realmente Su rol de garante De los derechos a la niñez Las negociaciones Encerradas en las oficinas Del Ejecutivo del Parlamento Vieron como resultado Un proyecto ley Con título y cabeza de león Pero cuerpo de mi Lo que no deja de ser Paradojal Es que en los mismos acuerdos Que redujeron A su mínima expresión El título tercero Se anunció Que el Ejecutivo Presentaría Otro proyecto de ley Para paliar dicho vacío Y al cual Ahora sí Se le pondrían los recursos Que este no tiene Sin embargo En sesión del 23 de noviembre Nadie de la comisión Le recordó al Ejecutivo Este compromiso Peor aún La vigencia Del mermado Título tercero Ustedes Han decidido Dejarla amarrada En el tercero Transitorio A la entrada En funcionamiento De un hipotético Servicio Nacional De protección De la infancia Decimos hipotético Porque tal idea La hemos venido Escuchando De 1990 A la fecha Con un proyecto De ley Fracasado En su tramitación Presentado El año 2012 Este amarre Es sencillamente Absurdo Lamentamos No poder agradecer El trabajo realizado Dado que finalmente Lo que queda Para la historia Es que no existió La voluntad política Para hacer Lo que correspondía Hacer Por tanto La ciudadanía Tendrá que seguir Financiando debates Sobre otros Supuestos Proyectos De ley Y la niñez En nuestro país Tendrá que seguir Esperando algunos años Más Que se sumarán A los 26 años Ya transcurridos Para llegar a tener Realmente Un sistema De protección Integral Que se haga cargo De ser efectivos Derechos Que en este proyecto De ley Han quedado Solo a nivel De discurso Considerando La legislación Comparada Lo que constatamos Como resultado Hasta el presente Es que estamos Ante la más débil Ley de protección De la infancia Respecto de todas Las vigentes En América Latina La saludan Y por su intermedio Toda la comisión Núria Gajardo Vocera José Andrés Murillo Vocero Delia Delgato Vocero Francis Valverde Vocera Nicole Romo Alejandra Rivero Y Jorge Martínez Todos voceros Del bloque Por la infancia Ya ¿Qué comentario? No, yo tengo Muchos comentarios Me voy a decir Un comentario Pistolar ¿Qué es? Ofrezco Ofrezco La palabra Sobre la carta Sí Muchas gracias Presidenta Yo quisiera Solicitarle La posibilidad De contestar Esta carta Yo he sido Extremadamente Respetuosa Y Extremadamente Atenta A todas Y cada una De las inquietudes Del bloque Por la infancia Y esta carta A mí me parece Inaceptable Y me parece Completamente Inaceptable Porque No puede ser Primero Que no se hayan Visto el video Porque lo que más Hicimos Fue al ejecutivo Recordarle Que tenía Que tener Un plazo Y tuvimos Una gran Discusión Al respecto De cuándo Iba a mandar El tema Del servicio Y cuándo Iba a mandar El título Tercero O sea Si hubo Una gran Discusión En esta Comisión Fue eso Y segundo Es que Algunos votamos En contra Respecto Del último Título Del amarre Supuestamente Que dice aquí Entonces A mí no me parece Que el bloque Pueda transmitirle A la gente A través de una carta Que nosotros Hicimos una mala ley Nosotros lo que hicimos Fue dar un espacio Más grande Para ponernos de acuerdo En una diferencia Que es el título Tercero Que es complejo Que efectivamente Ni siquiera ellos Porque hay que recordar Que acá la sociedad civil Tuvo opiniones Contrarias En el título Tercero Entonces A mí no me parece Porque ya es costumbre De golpear al Parlamento Porque sí ¿Por qué no? ¿Por qué más o menos? Sesionamos tres veces A la semana Yo no sé Qué comisión hace eso Tres veces a la semana Hasta altas horas de la noche Nadie puede negar El tremendo trabajo Que hizo esta comisión Independiente De las diferencias Que podamos tener Ni siquiera se le puede negar Al Ejecutivo La voluntad que tuvo Entonces Yo de verdad que creo Que pasan una línea Que no es posible Permitir pasar O sea Podemos hacernos los locos Pero yo creo Que no corresponde Porque sabe Que nos vamos a encontrar Con esto En la tramitación De la sala Mandado Posteriormente En el Senado Que somos aquí Que somos allá Y yo no estoy dispuesta Yo por lo menos No estoy dispuesta Entonces si esta comisión No lo acuerda Yo les voy a contestar Yo les voy a contestar Porque a mi no me parece Y es más Les voy a escribir A todos y cada uno De ellos Que tienen nuestro whatsapp Que tienen nuestro mail Que tienen nuestros celulares Y que no han mandado Un solo mensaje Respecto de esto Y mandan una carta A la comisión A mi De verdad que yo estoy Cansada presidenta De ningunidad No al parlamento Estoy agotada Estoy agotada Porque nos sacamos La mugre Aunque nos saquen La mugre En la televisión Y nos digan Que no hacemos nada Yo dejo a mis hijos Por esta cuestión Así que no lo voy a permitir Así que le pido a la comisión Le pido a la comisión Que mande una carta de respuesta Y si no lo voy a hacer Lo voy a hacer yo Gracias Diputada Le encuentro toda la razón Yo acababa de comentar Cuando terminó de leer Yo no la había leído Cuando la terminaba de leer Le acababa de comentar A la secretaria Que me parecía inaceptable O sea Los tuvimos aquí Los escuchamos Más de una vez Podrían haber mandado Cualquier cosa Cuando quisiera Y además Esto va Ya A la comisión De hacienda además O sea Tampoco es que Esta cosa sea tan así Yo creo que realmente Es una falta de respeto Hacia el trabajo Que han hecho Todos los parlamentarios En esta comisión Ya de Largas horas de trabajo De escuchar A mucha gente Y a lo mejor No les gustaban Muchas cosas Pero tenía que consensuarse Para sacar la ley O sea Esto es lo mejor Que se logró Y yo creo que es bastante Positivo En muchos de sus aspectos Cuando se llegó A un acuerdo Entre todos Para lograr El avance de él Creo que realmente Es inadecuada Inoportuna Mandar esta carta Y coincido totalmente Con la diputada Rubilar O sea ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Nosotros como parlamentaria Vamos a seguir aceptando En que se nos diga Lo que tengan ganas De decir? Yo creo que aquí Hay que responder Y estoy de acuerdo Con usted Diputada Rubilar Yo le propongo Yo le propongo Que hagamos Un borrador Lo puede hacer Usted mismo ¿Ya? Lo podemos ver Con la secretaria Y como comisión Enviar la carta Que usted ha solicitado Yo estoy de acuerdo No sé si el resto De los parlamentarios Estarán de acuerdo ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Perfecto Diputada Nollegra Es que es una moción Bien cortita Digamos O una sugerencia Porque yo Normalmente Este tipo De cartas Creo que también Refleja Un cierto nivel De Clandestinidad Porque esto Podrían haberlo Hecho Saber Y explicitarlo Aquí En la comisión Perfectamente Lo segundo Que hay Aquí algunas Afirmaciones Que francamente Son Desde mi punto De vista Grosera Desde mi punto De vista Grosera O sea Esto de decir Que vamos a tener Que seguir Esperando una ley Financiada Y cuya discusión Es financiada Por los ciudadanos Yo creo que eso Eso no corresponde Al nivel de las personas Que son las firmantes Entonces Yo además De suscribir Con todo gusto Con todo gusto Presidenta Una carta Yo también Los invitaría Para que vinieran A la comisión Y estas mismas Afirmaciones Las argumentaran Y tengamos Un debate Abierto Transparente Como es la lógica De funcionamiento Del Congreso Nacional Chileno Yo quiero apoyar Lo que ha dicho La diputada Rubilar En la forma Yo creo que Efectivamente No es la forma Del bloque A través del cual El bloque Por la infancia Asume la tramitación De esta ley Pero hay muchas cosas En el fondo Y eso hay que Sincerarlo Y hay que De transparentarlo De que De que tienen Un punto Súper legítimo Esta es una ley Que tal cual Se presentó Era escandalosamente Atentatoria Contra el bien jurídico Que se quería proteger Que eran los niños Al establecer La disponibilidad Presupuestaria Eso transversalmente Como diputados Aquí Lo logramos sacar Pero esta ley Eso Lo logramos sacar Que lo reconoce El bloque Cuando el bloque Habla Habla La efectividad De la garantía No será fácil Y evidente Aplicación A mí me consta El trabajo Que hicimos todos Para que efectivamente Hubiera recursos Cosa que esta ley No establecía Recursos Para poder asumir La protección administrativa Que se esperaba A fin de hacerse cargo De la niñez vulnerada La protección especial Lo que no existía Pero no existía Porque el ejecutivo Nos presentó una ley Que no se hacía cargo De manera suficiente Y eso el bloque Por eso que a mí Me sorprende Esta carta del bloque Me sorprende Tengo menos emotividad Porque entiendo Los sacrificios Que hizo la Carla Y todo el corazón Y el compromiso Que le pusimos Para sacar adelante Esta ley Es el óptimo Claramente Se aleja mucho De lo que es el óptimo De lo que esperábamos Que era una protección Administrativa Con recursos Con especialización Sin cuoteo político Más bien Los mejores Trabajando con nuestros niños Está claro Pero eso no se presentó Desde el principio Desde el principio El ejecutivo Presentó una ley Que no era Y se determinó Sí O sea que yo no comparto Un marco regulatorio Enunciativo Donde si íbamos A la territorialidad A cómo hacernos cargo De la protección especial No existió nunca Más que enunciado Por lo tanto Lo que hicimos Responsablemente Por eso me sorprende El bloque ¿Qué es lo que pretendía El bloque? Sacar una administración Una protección Ni siquiera debilucha Inexistente en la realidad Solamente en el papel Una ley que obligaba A algo que no teníamos Presupuesto para asumir No teníamos funcionarios Que se hicieran cargo No teníamos determinación De responsabilidades Eso no se formuló En esta ley Por lo tanto La responsabilidad nuestra Como parlamentario Es legislar con seriedad De acuerdo a lo que Se nos presente Y lo que no tenemos Competencias para cambiar Porque si de nosotros Hubiera dependido Lo hubiéramos puesto Recursos Lo hubiéramos puesto Especialización Hubiera sido otra ley Nosotros somos Colegisladores Pero quien lleva aquí La competencia Para poder establecer Aquello Por lo cual Se queja el bloque No es responsabilidad nuestra Desde luego Por lo tanto En eso A mí me sorprende Lo reprocho No me parece Pero Esa discusión Y esa indignación Del bloque No debe Ni corresponde Que esté dirigida A los parlamentarios Si tiene algún grado De reproche Y de condena Tiene que hacerlo Al ejecutivo El ejecutivo Presentó una ley En la que la protección Administrativa No se hacía cargo De De los niños vulnerables No se hacía cargo De Frentón Por lo tanto Yo creo que aquí La carta tiene que ir dirigida En la responsabilidad nuestra O sea Yo creo que esta No es el óptimo De una ley Y se aleja bastante A lo que esperábamos Para la protección Especial Aquí vienen Una serie De organizaciones A decir Que les parecía muy bien La protección administrativa Pero en otras condiciones Con funcionarios Con especialización Con tiempo Con delimitación De competencias Con los tribunales De familia Y con los funcionarios Administrativos Por lo tanto Yo creo que El bloque por la infancia Enfocó mal Su reproche Y su condena Si tienen algún grado De reproche Y condena Y indignación Que creo que es legítima Que la dirijan Al ejecutivo Y no a estos parlamentarios Que lo único que hemos hecho Es legislar Con seriedad De acuerdo a lo que se nos presentó Y de acuerdo a lo que nosotros Teníamos atribuciones Para poder Modificar Frente a ese escenario Nosotros No tuvimos otra alternativa Más que Sacar una protección Que lejos De ir En ayuda De los niños Lo que iba a hacer Es generar Un ambiente Difuso Sin limitación O delimitación De competencias Y finalmente Lo que se vería Era afectado El interés superior Del niño Por lo tanto De acuerdo Como está Formulada esta ley Creo que lejos Hemos sido los parlamentarios Quienes hemos colaborado En perfeccionarla Y yo creo que Debe ser así Le sugiero Presidenta El tenor De esta carta No tenemos No tenemos Otra posibilidad Más que Haber actuado Como actuamos De acuerdo A lo que teníamos Y actuamos En consecuencia Entonces el bloque Me sorprende Luego No me parece Tienen un punto Lo reconozco No hay efectividad De la garantía Efectivamente no hay Pero no porque Nosotros no quisimos Como parlamentarios Sino que fue la opción Que se nos dio Por parte del Ejecutivo Al no tener presupuesto Ni delimitación De competencias Entonces Yo le sugiero Escribir Esta carta No exculpándonos Porque creo que Esta ley Tiene graves deficiencias Todavía En cuanto Yo espero Que con la ley De supresión del Senado Y la creación De dos servicios Especializados Se aborde el problema Y ahí podamos Efectivamente Decir que los niños Van a estar protegidos Los niños vulnerables Porque para los niños Para la protección general Yo creo que esta ley Si se hace cargo Si se hace cargo Pero bueno Yo creo Yo creo Presidenta Que la forma No es la más adecuada No corresponde Y tenemos Yo comparto Con la diputada Rubilar Que tenemos que Hacérselo ver al bloque Son grandes colaboradores En mejorar Las políticas públicas Sin duda alguna Pero adjudicar responsabilidades Me parece Al parlamento Me produce Me parece En este caso Sumamente injusto Y hay que hacérselo Félix Gracias Diputada Nogueira Yo me sumo a sus palabras Pero no todas Porque yo creo Que realmente Aquí se trabajó fuerte Y trabajamos con el ejecutivo Y constantemente Hemos dicho Que esta es una ley Marco Que esta es una ley Que va a la protección De la infancia Que esta es una ley Que va a la protección De la infancia Y no solo a la protección De los niños vulnerables O sea Esta es una ley Marco Que regula El sistema De protección Y garantía De los niños Esta es una ley Marco Que regula La protección Y garantía De la infancia En general No va Solo a los niños Vulnerables Y eso es lo primero Que tenemos que decir Ya Bueno O hablamos Y nos escuchamos O No, no, no Lo único que le dije Que cómo hacíamos la carta Ya Yo creo que realmente Aquí hay que hacer una carta Yo estoy de acuerdo Yo no estoy de acuerdo En traerlos acá Y que puedan explicar Y todo lo cuanto Yo no estoy de acuerdo O sea Yo no les daría Tanta relevancia Ellos tuvieron Más de una oportunidad acá Tuvieron todas las En vez de haber mandado Esta carta Podrían haber estado acá Pero además O sea Nos podrían perfectamente Haber pedido una reunión Y nosotros Haber sentado el ejecutivo Que hubieran estado Pero mandar una carta así Que casi es anónima Con una cantidad de nombres Que además Muchos de ellos Tienen centros de atención De vulnerabilidad O sea Aquí Miremos también esa parte O sea Yo creo que aquí hay Una situación también Que hay que analizar Mandemosle una carta Esta respuesta Digamos que basta Ya Estoy totalmente de acuerdo Con la diputada Rubilar Basta que nos sigan Uniendo O sea Aquí lo estuvimos sentados No sé cuántas veces Pero Yo creo que Mira A veces Yo Eso te voy a decir Yo creo que no Solamente están confundidos Yo creo que aquí hay Una intencionalidad mayor Y eso yo no lo voy a aceptar Así que vamos a mandar la carta Yo no los voy a traer acá O sea Yo por lo menos No los voy a invitar A venir acá Me parece que De más No tiene sentido Solo contestémosle Y demos paso A que esto vaya hacienda Y Breguemos Lo que estamos haciendo Algunos Es que vengan las otras leyes Para que realmente Y que vaya Porque hay algunos articulados Que tienen que mirar ellos Así que Pasa en general Con algunos artículos Ya Así que yo creo Que realmente Aquí lo que se trata Es contestarle Señores Diputados Ojeda Presidenta Presidenta En primer lugar Es una carta Que no trae firma Trae solamente Menciones Yo Recuerde que Cualquier Situación de esta naturaleza Por lo menos Una carta Debería traer la firma No hay firma En segundo lugar Yo acepto Las críticas Que puedan hacerse Respecto al proyecto Porque el proyecto No puede una persona Encontrarlo Perfecto Puede encontrarle Algunos defectos Pero yo no estoy De acuerdo Presidenta Que haya habido Una serie De descalificaciones Hacia el trabajo Nuestro Absolutamente Inmerecido E insultante Y creo que No está de acuerdo Con la altura Con que se deben Debatir Los temas Por ejemplo Las negociaciones Encerradas En la oficina Ejecutiva Y el parlamento Nosotros siempre Dimos la posibilidad Para que las organizaciones Vengan Y en el hecho Estuvieron siempre Las organizaciones Aquí sentadas Presentes Dando a conocer Sus posiciones Y nosotros Recogimos Muchas de las indicaciones Que ellas hicieron saber Lo otro Que considero Muy lamentable Es que cuando señalan Que lamentamos No poder agradecer El trabajo realizado Que lamentable Presidenta No reconocer Un trabajo Tan esforzado Un trabajo Que nosotros Redoblamos O triplicamos Y Y se hizo Con mucha responsabilidad Y con mucha Seriedad Y donde yo encuentro Ya el extremo Es cuando Nos señalan Que debemos seguir Financiando Debates Sobre Financiando Los ciudadanos Yo creo Yo creo que No es en la forma Presidenta Y yo creo que Debemos contestarle Debemos contestarle Pero con la altura De mira Y señalando Porque este proyecto De ley Me imagino Que se va a ver En la sala Y va a merecer Más indicaciones Aquí no se termina Aquí no se termina La discusión Va a seguir aquí Va a seguir en el Senado El proyecto de ley Un proyecto de ley Tiene un desarrollo Que permite Enriquecerlo Enriquecerlo En otras instancias Por lo que Si hay alguna parte Que esté débil O alguna parte Que merezcan Que merezca Objeciones Se pueden corregir Si ellas son Son aceptables Por quienes Estamos legislando Pero que se nos venga A calificar De esa manera Y a cuestionar De esta forma Tan baja Presidenta Yo creo que Es inaceptable Podemos aceptar Sus observaciones Pero de la forma Como lo hacen Yo no lo acepto Gracias Presidenta Por escucharme No, lo estaba escuchando Le estaba preguntando ¿Qué pasa si esto vuelve? Hacia acá O sea ¿Cuáles eran las condiciones Para que pudiera volver para acá? Eso es lo que le estaba preguntando No hay condiciones No, no puede volver Porque tiene suma urgencia Y con suma urgencia Tiene que haber unanimidad A la sala Para que pueda volver para acá Y esa unanimidad Hay varios que no la vamos a dar ¿Pero se vuelve? No, si a mí no me interesa Que vuelva para acá Yo creo que hay el Senado Y en el Senado Se pueden reponer Y poner las cosas Que sean necesarias Y nosotros no necesitamos sacarlas ¿Para qué la seguimos dando bote Acá en la cámara? Sí, ya acordamos Entonces acordamos Mandar la carta ¿Les parece? Acordado Ya La presente decisión Tiene por objeto Tratar los siguientes proyectos ¿Ya? Diputadas Continuar El proyecto de la ley Iniciado en moción De los diputados Señores Iván Fuentes Castillo Iván Fuentes Juan Enrique Morano Denis Pascala Alejandra Sepúlveda Que modifica el decreto Con fuerza en ley 2.128 Que aprueba El reglamento orgánico Al servicio de registro civil Y la ley 17.344 Para otorgar La opción De determinar El orden De los apellidos Con calificación De urgencia Simple Y Iniciar el estudio Del proyecto de ley Iniciado en moción De las diputadas Señora María José Hoffman Andrea Molina Claudia Nogueira Paulina Núñez Carla Rubilar Marcela Zabat Marisol Túrez Que modifica la ley 19.496 Que establece normas Sobre protección De los derechos De los consumidores Con el objeto De sancionar La promoción De estereotipos Negativos Hacia la mujer A través De mensajes Previsitarios Ya Tengo una consulta Presidenta El proyecto De violencia Intrafamiliar Que anunció La presidenta Bachelet El día Viernes Creo Pasado ¿Va a llegar acá? ¿Llega a Constitución? Yo tengo Entendido Que llega a Constitución Ah Presidenta Y yo tengo Entendido Que no es una ley De violencia Intrafamiliar Es una ley Que establece La protección De la mujer En caso Al género Pero no la violencia No Establece El derecho De la mujer A vivir sin violencia De género Pero la pregunta La pregunta Presidenta Yo le quiero Por eso Antes de entrar Al proyecto Mi pregunta Tiene que ver Con que acá Nosotros tuvimos A la ministra De la mujer Nosotros tenemos Varios presentados Proyectos Mociones Hace mucho rato La ministra La ministra Nos anunció Que iban A ingresar Un proyecto Se acuerda Que el ejecutivo Estaba trabajando Que se yo Y nosotros Acordamos Esperar ese proyecto Para legislar Entonces yo ahora No entiendo mucho Presidenta Porque nosotros Tenemos mociones Entonces si esto Va a terminar En constitución Tendremos que mandar Nuestras mociones Para allá Para que las respondan ¿Cuál es la idea? Porque Todos tenemos Proyectos De nuestra autoría Que debieran Ser considerados Nosotros hicimos Un proyecto Con varios diputados De esta comisión De violencia Transfamiliar Que está basado En la evaluación De la ley Yo entiendo Que hay otros También Otros parlamentarios Entonces Yo le pido Si usted puede Hacer oficio Para ver Cuál es la situación Y si ellos Van a tramitar Otra cosa Que no es un proyecto Que modifica La ley De violencia Transfamiliar Sino algo Como más ley Marco Veamos cuando Podemos legislar Nosotros Ese proyecto Los nuestros Digamos Yo Primero he estado Pendiente Si ha ingresado Y si ustedes Se dan cuenta En las cuentas No ha ingresado Primero No se ha ingresado Lo que explicitó La presidenta Cuando anunció Que iba a mandar Es un proyecto En el cual Estipula Y aclara Que lo que es Femicidio Porque se produce Femicidio En las parejas Que no Conviven juntas Que hoy día No se consideran Los pololos Los novios Etcétera Eso fue lo que Ella explicitó Públicamente Cuando habló No, no, no Pero Pero déjame terminar Si puedo aclarar Solamente dos puntos Que hay dos cosas Que están pendientes Una Que fue un anuncio Que hizo la presidenta El 21 de mayo Que tiene que ver Con el patrocinio Que dijo Que se iba a hacer Por medio Lógicamente De la ministra Pascual Con respecto A ciertos proyectos Que iban a conversar Y eran mociones De estos parlamentarios Que tenían que ver Justamente Con atacar la violencia De género Y hay otro Que tiene que ver Con lo que anunció La presidenta La semana pasada Que tiene que ver Con que la mujer En el fondo Tiene el derecho De no vivir En un ambiente libre De violencia De género Entonces Me gustaría Que separáramos Las dos cosas Como usted lo estaba haciendo Porque además Aquí está pendiente El envío Por parte de la ministra Pascual De los proyectos Que supuestamente Vienen a estar refundidos Y que venían además Con este compromiso Desde el 21 de mayo De acuerdo al patrocinio Que se necesitaba Por parte Del gobierno Para que avanzaran Entonces Sería bueno Que desde esta comisión Pudiéramos enviarle También algún oficio A la ministra Donde Se le pueda En el fondo Pedir Quizás Rapidez En justamente Enviarnos Esos proyectos Que supuestamente Iban a tener El patrocinio Presidenta Yo creo que sería bueno Tomar el acuerdo Son dos cosas Son dos cosas distintas Son dos cosas distintas Pero Son dos cosas distintas Lo que yo tengo entendido Uno es lo que anunció La presidenta El día De la no violencia Contra la mujer Que es un tema Que el otro Son las mociones Parlamentarias Que habían acá Yo creo que lo que nosotros Tenemos que hacer Independiente Que nos iluminen Ya Yo creo que lo que Tenemos que hacer aquí Es pedirle a la secretaría Que nos vuelva a sacar El listado De esos proyectos Mandar el listado A la ministra Y decirle Que si no nos llega De aquí a enero Una respuesta adecuada Nosotros vamos a empezar A tramitar Estas mociones Parlamentarias Que hay acá Yo creo que es la manera Que hay que llevar a cabo Ya Y esperemos Y esperemos En que ingrese La otra ley Que no ha ingresado Ya ¿Les parece? Tomado el acuerdo Ya Y de esa manera Podemos actuar Porque si nosotros Vamos a Ya Yo creo que sí Tocamos la campana Ya Estamos Estamos en tabla Los dos son Los dos son muy sencillos No son tan sencillos No, no, no No son tan sencillos Presidente Son sencillos Para los que hemos Trabajado en los otros proyectos Yo lo encuentro sencillos Comparados a la ley Marco O sea Seamos claros Y precisos ¿Estamos con el salio? Si quieren Sí Sí Entonces Podemos partir Con el primero Que está en la tabla Que es continuar Con el proyecto De la ley Iniciada En moción De los diputados Señores Fuentes Castillo ¿Ya? ¿Partimos? Ya ¿Me da la palabra a mí? ¿Sí? No, se la había pedido la Claudia Porque ya leyé Yo no estuve cuando partieron O sea Que presidenta Una cuestión Sí No, le hago Un macro referencial Que ustedes tienen en la carpeta A ver La determinación De la orden a pillío Este proyecto de ley Que modifica El reglamento orgánico El registro civil Apunta A los siguientes aspectos fundamentales Permita a los padres Como un acuerdo Determinar el orden De los apellidos De su hijo En su efecto Primero el de la madre Y segundo Faculta a solicitante Mayor de edad A modificar administrativamente Su inscripción de nacimiento Alterando el orden De los apellidos Si es menor de edad Debe manifestar su voluntad Ante el juez de familia Me hace saber Una persona que trabaja En el Ministerio de Justicia Que la pregunta Que se le hizo Al Ministerio de Justicia Respecto de lo que estaba En el Senado Señalo que la respuesta Llega mañana Formalmente Así Él me lo ha hecho saber Y no No está la respuesta En este minuto Eso por un lado Bueno Yo le hago presente Ahora Ustedes tienen dos comparados Uno que modifica Tal como dice El proyecto de ley El reglamento orgánico Se hizo registro civil La Secretaría ha colocado Las mismas normas Que modifica Pero En la ley Que autoriza El cambio de nombre De apellido En los casos que indica ¿Por qué? Porque el reglamento orgánico Del registro civil Es un reglamento muy antiguo Cuya norma La mayoría Está derogada Porque todavía De hecho En el artículo Al que se hace referencia En ese párrafo Se refiere a los hijos legítimos Y a los hijos ilegítimos Entonces Pareciera Técnicamente Legislativamente Siendo el mismo texto Que se hiciera A la ley Que autoriza El cambio de nombre Y apellido Que esta ley 17.344 Ahí tienen En la carpeta El texto Con las dos posibilidades Para que la comisión Decida Son Sí Tienen dos comparados Uno que modifica El reglamento orgánico ¿Quién está? ¿El reglamento orgánico del servicio? Sí ¿Sí? ¿Sí? Mira Eh Sí Es que yo voy a Después te doy la palabra ¿Ya? Según lo que yo entiendo Y lo que nosotros hablamos Con el Senado Porque dado que el Senado No da ninguna respuesta Habíamos tenido Conversaciones con el Ejecutivo A través De la ex ministra De justicia Y con el asesor De ese momento De justicia Tanto que A ellos les interesaba Y le pusieron Urgencia simple ¿Ya? La ley que está En el Senado Es una ley Que tiene una serie De otras implicancias Para lo cual Está durmiendo Hace siete años ¿Ya? Y no Cumple el objetivo Porque va a una serie De otras leyes Y articulados Que El Senado Que lleva Una serie De modificaciones Que realmente Para nosotros No son No son adecuadas Todas ¿Ya? Y por lo tanto Yo creo que esto Es Cuando nosotros Conversamos Con la gente Del Senado Con los asesores Que estuvieron En el primer trámite De la ley Y cuando se escuchó A A los diferentes Personas Que estuvieran Todos ellos Se refirieron Al reglamento Del registro civil Que nosotros Teníamos que Enfocarnos Al reglamento Del registro civil Y no a la ley Porque esto Era de una manera Mucho más simple Cambiar dentro Del reglamento Del registro civil Este articulado Correspondiente Por eso que se hizo Esta moción Legislativa Enfocada Hacia el reglamento Del registro civil Y no a la ley 2.128 De la orgánica Del servicio Del registro civil Eso fue Eso fue Lo que nos Llevó A que lo hiciéramos Al reglamento Orgánico Del registro civil Si acá La secretaría Considera Que debe ser A lo otro Habría que estudiarlo ¿Ya? Una consulta La secretaría Por su intermedio Yo No sé Es ignorancia pura En realidad Una ley Puede modificar El reglamento Del registro Por ser un decreto Con fuerza ley Lo puede hacer Con fuerza ley Tiene la misma La misma jerarquía Legal ¿Se puede modificar? Sí Porque es un decreto Con fuerza ley No es de la potestad Reglamentaria El presidente de la república Que es distinto Suenan iguales Pero son distintos Uno tiene trámite legislativo Entonces aquí Habría que modificar Dos normas La ley del registro civil Que no es el reglamento Que eso lo hacemos En la secretaría Porque una vez resuelto Si se modifica Tal como está En el comparado segundo Que el cambio En nombre y apellido Se hace la adecuación En la ley Pero no en el reglamento ¿Esta ley Es el 244 ¿Sobre qué? Es el cambio de nombre La que es el cambio de nombre Sí Yo quiero Diputada Presidenta Yo estuve Y participé En la comisión de familia Hace siete años atrás En la tramitación De la Proyecto ley De Aguiló Yo temo Presidente Lo dije En la sesión pasada Que Debatimos Y discutimos Este proyecto Que yo creía Que era tremendamente importante Que daba un paso sustantivo En equiparar En el fondo La posibilidad De que al interior De la familia Se pudiera decidir Por las razones Que la familia estimara El que al momento De la inscripción De un recién nacido Pudiera llevar El apellido Del padre O de la madre Perfecto El proyecto de ley Suyo Presidenta Si lo leo Va Me temo Y sin duda Va a ser así Va a correr El mismo destino Del proyecto De ley De Aguiló Porque contiene Lo mismo Yo propuse La vez pasada Para salvar Este proyecto El que pudiéramos Reducirlo Porque aquí viene El cambio de nombre A los mayores de edad Y cuando hablamos ¿Cuál fue el problema Que se suscitó Con el cambio A los mayores de edad? Vino policía internacional Vino la PDI Vino carabinero El registro civil Nadie estaba de acuerdo Porque era tremendamente complejo Y está en complejo El tema Que duerme en el Senado Lo que yo quiero salvar Presidente Porque a mí me parece De justicia El poder avanzar en eso Salvo algunas cosas Y quiero compartirlo Con usted Y con ustedes Dos parlamentarias Es lo siguiente Tres No, pero ya estaban conversando Ya estaban muy concentradas A mí me parece bien Todo el proyecto A ver Me parece bien Hasta Hasta El inciso primero El inciso segundo El inciso primero El inciso segundo El inciso tercero El cuarto A mí no me parece bien Cambiar el estado De filiación per se Es decir En caso de que los padres Manifiesten Que no harán uso Del derecho a elegir El orden de los apellidos Se inscribirá a él O los recién nacidos Con el apellido materno No me parece Me parece que hay que Establecer la misma filiación Que ha existido siempre En nuestro ordenamiento jurídico La diferencia Y que lo que viene a cambiar Este proyecto Es que van a poder elegir Al momento de la inscripción Del nacimiento de un hijo Después El inciso El inciso uno Dos Tres Cuatro El quinto me parece bien El sexto obviamente Que el primer orden de filiación Establecido con el apellido materno O paterno En su efecto Corre para todos los otros hijos Me parece muy bien Y la letra B Presidenta La letra D De la ley 17344 Es la piedra de tope No tiene Si queremos sacar adelante Este proyecto de ley La letra D Lo va a entrampar Porque contiene Exactamente O muy en la dirección De lo que establece El proyecto anterior Que usted lo puede ver Aquí en la determinación Del orden de apellidos Que nos hizo un resumen La secretaría Son prácticamente las mismas Que es Cambiarle a los mayores de edad La posibilidad De que puedan alterar El orden de sus apellidos Me parece que esa es una discusión Que ya está Está en el Senado Con la ley de Aguiló Y compañía No, ya está en la discusión Duerme Pero está en la discusión Presidenta Entonces Para sacar Para sacar adelante Este con la mayor rapidez Y sin que se generen Mayores contratiempos Y contrapisos En la comisión de constitución Que probablemente La va a reclamar Y en el Senado Yo creo que es bastante Amigable sostener Y bastante Lógico Y de justicia Sostener Que al momento De nacer un niño Ambos padres Pueden elegir El El que lleve El apellido de uno O del otro Me parece que hasta ahí El proyecto Está impecable Y no va a tener Ningún otro Cortapis Porque nadie Podría sostener Que no es de justicia Que al interior De la familia Podieran decidir Por cualquier motivo En que es más conveniente Usar el apellido de la madre Verso el del padre Y que esa afiliación Marca la afiliación Del resto de los hijos Me parece bien Mantener Que a falta de acuerdo El apellido que se mantiene Es el del padre Porque siempre ha sido así Alterarlo E intervenirlo ahí Va a tener mayores problemas De hecho El proyecto de Aguiló Y compañía Establecía que el defecto El primero iba a ser El del padre Por lo tanto Ese no fue problema Cuando se vio En la comisión de familia Después dice Que le pongan atención A usted Y no hay caso El concepto de nombre También en la ley De Aguiló Fue complejo Mantenía el pateno En caso de silencio Aquí en caso de silencio Se cambia La orden al pateno Entonces eso va a tener Necesariamente Que tener una discusión Más profunda Y nos va a detener El proyecto Yo creo que el proyecto Es impecable Y da un paso sustantivo A la equidad Hombre y mujer El hecho de que Al momento de la inscripción Nada más Después ya está El proyecto ahí Discutámoslo Apurémoslo En el Senado Pero para que este avance Me parece que sería Extraordinario Y no tengo ninguna duda De que no va a haber Nadie que esté en contra De que al momento De la inscripción Se puede poner De común acuerdo Los padres Si no el juez Pero está la posibilidad De poner el apellido materno En primer lugar Eso hoy día no existe En la legislación Y me parece Tremendamente Importante Modernizante Y equitativo La posibilidad De tener el apellido materno Primero Hay historias Memorables De familias En que se pierden Los apellidos En que hay madres solteras En fin Me gustaría que Para a fin de avanzar Que le parece usted El negar La letra D Saquemos la letra D Votémosla en contra No No La letra D De la Artículo 17.344 Toda Entera Entera Todo Eso es lo de Aguiló Y en el suyo Y en el artículo 1,2,3 Y en el cuarto Dejar el paterno Listo Y listo Presidenta No Pero Presidenta Como es hoy día Yo creo que hoy día En qué estamos En esta ley No, pero es que ¿Cuál es el fin? O sea, ver cómo se va a tramitar el proyecto O sea, que realmente se va a dar curso a la discusión ya Para verlo Ya lo empezaron a tramitar en la sesión antepasada Ya ¿Eso es una la palabra? Es padre, ¿no? Presidenta, lo que pasa es que yo La vez anterior Es que por eso le pregunto en qué estamos Porque si vamos a repetir lo mismo de la sesión anterior La verdad es que perdemos todo el tiempo Ah, que usted no estaba Ah Sí, Presidenta Bueno, en la misma línea Diputada Nogueira Presidenta Presidenta Mire, para de verdad no dar más Yo creo que tiene razón la diputada Nogueira Ella de hecho dio una larga No, no, no Es que ella yo creo que Ilustró mucho Ilustró mucho esta comisión Porque ella estuvo presente en ese debate En lo que fue hace muchos años atrás Entonces Eso da claridad Y que nos puede Me puede entorpecer un poco la discusión Pero si alguien me escucha, mucho mejor Entonces yo creo Yo creo que sería Sería una buena opción Para poder viabilizar La discusión Y el inicio De lo que va a ser La tramitación del proyecto de ley Que sacáramos lo que es El cambio de apellidos Cuando cumplan los 18 años Porque en términos administrativos Yo pensé que la diputada Nogueira Iba a explicitar un poco De cómo se dio el debate Pero ella explicaba bien en detalle La vez anterior Que en la práctica era complejo Era muy complejo De hecho muchos servicios Estuvieron presentes en ese debate Y dieron a conocer ahí Algunas aprehensiones y observaciones Entonces Yo sería también partidaria De ir en la misma línea Y que al momento de ir a inscribir Al recién nacido Que esté su opción Porque hoy día no existe Yo creo que es legítimo Es un derecho Que también debería existir Para la madre En el caso de que De mutuo acuerdo Se pueda poner el apellido Primero que el de la mamá Y obviamente que sería Un paso significativo En materia de equidad de género Yo creo que sería Muy bonito Un precedente Y sería un antes Y un después En lo que es En el tema de equidad de género Presidenta de nuestro país Presidenta Deputada Gracias Es que Yo quiero recordar también Que al minuto Que se dio esta discusión Con respecto a este proyecto Y al otro Que se encuentra Tramitándose en el Senado Había un representante No me acuerdo Si fue el Ministro De Desarrollo Social Pero él dio a entender Que el tema Es que el gobierno Ya había dicho Que aun cuando Las modificaciones Se eran Al momento solamente Del nacimiento Suponía de todas maneras Muchos costos Y que de esa forma No había tampoco Una lógica de querer Por parte de ellos En términos de voluntad Por lo menos No se había conversado El interior del gobierno Entonces Como esto suponía costos Yo creo que es importante Que tengamos claro Que a pesar de que Se le excluya La letra D De la cual hablaba La diputada Noqueira Este proyecto Aunque sea solamente Al momento del nacimiento Va a tener costos Y eso tiene que ver Que eso lo dijo El propio Ministro Y eso tiene que ver Con Sí, acá Entonces Lo dijo En la sesión pasada O sesión antepasada Entonces eso También involucra A que tengamos que conversar Con el gobierno Porque si vamos a tramitar Otro proyecto de ley Que va a necesitar También un informe En el fondo financiero Y del cual El gobierno No ha tenido conversaciones Y que además Nos dijo En forma muy expresa Que no Habría una conversación Al respecto Yo creo que también Es importante Que eso lo tengamos claro Porque la lógica De los apellidos También para ellos Siempre iba a ser En orden paterno Y después El materno Entonces Que eso Iba a tener un costo Si es que Lo tramitamos Solamente desde el nacimiento Y con todo Este cambio Que nosotros queremos Darle desde el género Y de tener el derecho También de que sea El apellido materno El que vaya primero Pero yo creo que es importante Que el punto Que mencionó Esa vez el Ministro Que tiene que ver Con los costos Que involucraría Este cambio Lo tengamos claro Porque en el minuto Los que hubo Vamos a necesitar Un informe financiero No lo vamos a tener Y de nuevo Nos vamos a quedar entrampados Presidenta El costo Fue No quiero No quiero No quiero poner Ningún adjetivo calificativo Pero efectivamente Lo que dice la diputada Sabat fue así Pero después El Ministro Quiero decir Que se sonrojó Porque el gasto Que él decía Que tenía que tener esta ley Era el orden De las partidas En la partida De nacimiento Dice apellido materno Paterno y materno La propia diputada Rubilar Creo que le dijo O el diputado Monque No recuerdo Que hoy día Se sacan Las partidas Se sacan Por internet O sea Es cosa que cambia Es el formato digital Para poder invertir El nombre O ponerle progenitor No sé Cambiar Poner Artelar en orden De una manera digital Porque hoy día Se sacan Vía internet Entonces Se sonrojó Y en realidad Determinó después De que no había tal gasto Entonces ¿Qué le parece Si avanzamos Y lo votamos incluso En general y en particular Yo creo que la diputada Rubilar También tiene un ¿Para qué? No, para que lo deje preso Porque Yo insisto Él lo dijo A ver De adelante Y de adelante De cámara Ese era el costo Que no es costo Bueno A ver Yo creo que Yo estoy de acuerdo Si quieren sacar El artículo segundo Lo podemos sacar A mí me parecía bueno Que estuviera La D La D Lo que me preocupa Lo que me preocupa Es sacar La determinación De uno De los padres Te explico por qué Si la afiliación Está determinada Por uno De los padres Porque si yo soy Madre soltera Lo voy a determinar yo Ya, pero eso no Dice equipo ¿Tú quieres sacarlo? No 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 Yo lo que dije Es que en caso Que los padres manifiesten Que no hayan uso Del derecho El va El apellido de la madre Es el que va a primar No, no, no Si lo de la mamá Se queda hasta usted Lo otro no No Eso no nos ha tocado Estamos diciendo Inciso uno, dos, tres, cuarto Uno, dos, tres, cuarto Yo me refería al cuarto Ya Y en el cuarto dice Si la afiliación Está determinada Por uno de los padres No, arriba, arriba No, no, no El cuarto El primero es Si la afiliación Está determinada Uno, dos, tres, cuatro Ya En el cuarto Desacuerdo Al momento de inscribir En caso que el solicitante No concurra en la inscripción Con el documento mencionado En el inciso anterior O en caso que los padres Manifiesten Que no hayan uso Del derecho a elegir Es como el silencio El caso del silencio Va a ser el primero El de la madre Porque la madre soltera Que no hay filiación Pone su apellido No hay problema Bueno Está bien Que mantengamos lo que está Ya está Ya Pero en el caso La mamá soltera Está perfecto Ya, entonces ¿Qué es lo que quieren sacar? El otro artículo El cuarto No, presen el otro artículo Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Nacidos primero Con el apellido Cuarto Pero en la parte que dice Que no hace el manifiesto De su opinión Se inscribirá Él o los recién nacidos Primero con el apellido materno Eso no estoy de acuerdo Eso Cambiar materno Paterno O no poner nada Mantener el inciso Solo cambiar el materno Sí Cambiar el orden De la filiación Pero eso está igual A lo que está en el Senado Sí Por eso Pero ese no es el problema El del Senado Pero a ver Pero cuál es el que quieren sacar María Eugenia El problema del Senado No radicó en eso Porque eso es de lógica Que el apellido paterno Sea el primero El problema fue el cambio de nombre Es que Es justamente Eso es justamente Lo que se busca Porque resulta que la madre soltera Hoy día Cuando tú vas al registro civil Te obligan Sí querida Te obligan Te obligan a poner otro apellido Yo modestamente soy abogado Le quiero Ya Y yo le quiero decir Que lo estudié en derecho civil Y hasta lo que yo sé Y le puedo preguntar a la Secretaría Cuando no hay filiación Y yo soy madre soltera Con padre desconocido Porque no tengo por qué decir Quién es el padre Yo le puedo poner el apellido Julio Iglesias ¿Quién es el padre de su hijo Julio Iglesias? Puedo poner Eso no implica filiación Eso no significa Que el padre de mi hijo Sea el cantante Julio Iglesias Yo me enamoré de él Y quiero que mi hijo Aparezca como padre de él Por lo tanto La madre soltera La madre soltera Va al registro civil Y el registro civil Le dice ¿Qué apellidos quiere ponerle? Le quiero poner Echazarreta Echazarreta Erazuri Tienen que ponerle el mío Echazarreta Noyeira Perfecto Le pone así Quiero ponerle Noyeira Noyeira Perfecto Le pone así Quiero ponerle Noyeira No sé Justin Bieber Noyeira Bieber De un ídolo No sé si me explico Presidenta Pero no ¿Ya me expliqué? Ya ¿En caso de desacuerdo? ¿En caso de desacuerdo de quién? ¿Quién tiene desacuerdo? No Es que eso es imposible En caso de desacuerdo Al momento de inscribir No Este Se tiene que ir En caso de que el solicitante ¿Cuál es el desacuerdo? No concurra la inscripción Con el documento Entonces tiene que irse entero Por eso Claro Pero aquí dice O O Coma O En caso cuando hay silencio Ya Paterno ¿Cuál es lo revolucionario de tu ley? Que al momento de inscribir Vamos a poder inscribir un hijo Con el apellido Paterno Si hay acuerdo Exacto Si hay acuerdo Ya Pero yo Yo insisto que hay que No hay gasto A ver Pero entienden Los hijos Los hijos Muchas gracias Presidenta Yo tengo una duda Porque Claro La diputada Noguera Plantea que saquemos Del artículo segundo La letra D Lo cual yo Comparto Si Tengo la duda Del tema Con los mayores de edad Porque entiendo Que los mayores de edad Pueden hacerlo hoy día Pueden ¿Cuál es la diferencia Del proyecto? ¿Qué es lo que agrega Que no queremos hacer? Es un juicio Esto es registral Cuando tú quieras cambiar De apellido Tu padre puede poner Puede haber reclamos El padre puede no Y va Pero es que Sí Lo que pasa es que Mi pregunta Si me lo pueden aclarar Porque Porque El mayor de edad Yo entiendo Que hoy día Lo pueden hacer Porque Lo conocen de otra forma Porque qué sé yo No tengo idea Si quiere Sí Si quiere Invertir Entiendo que lo que dice El proyecto es Si quiere invertirlo El mayor de edad Podría hacerlo registral Y no judicial ¿Esa es la diferencia? ¿Y cuál es el problema De eso? Si es mayor de edad Y no se va a cambiar A otro apellido No va a correr riesgo Ni la herencia ¿Tiene impacto? Sí, sí No pues Si no cambia Porque yo me invierta El orden de los apellidos Ni filiación Ni herencia Ni nada No, no, no Carla No, no cambia nada No cambia para la filiación Pero en efectos prácticos Efectos prácticos Hay dos muy complejos ¿Cuál? Uno En el caso de las posiciones efectivas Cuando hay cambio de apellido O sea, olvídate Todo el trabajo Que tienes que hacer Para que te reconozcan Como heredero O sea, tengo cuatro casos En Recoleta Tremendos Porque el apellido estaba mal escrito Mal escrito Imagínate invertidos los apellidos Para la posición efectiva En la sucesión Es muy complejo Y a mí me gustaría Pregúntale a la biblioteca Tremendo En segundo lugar Es el tema de Los delitos Sí, está cubierto aquí Pero eso es lo que te dicen El ánimo El dolo La confusión Presenta Hubo muchos problemas sobre eso Y por eso se detuvo Yo entiendo Yo entiendo Yo entiendo lo que plantea La diputada Noguera Pero a mí me parece Súper razonable Que una mayor De edad Que un mayor de edad Pueda ir Perdón Que un mayor de edad Presidenta Pueda ir al registro civil A cambiarse El orden de los apellidos El orden Porque es otra cosa Entonces eso a mí Me parece tremendamente Razonable Yo entiendo cualquier Y me gustaría discutirlo Escuchar Pero a mí me parece Súper lógico Porque No sé En una de esas Presentamos otro proyecto Está bien Pero Pero a mí me gustaría Que me explique en ese punto Porque el mayor de edad A mí me interesa Yo creo Yo también estoy de acuerdo contigo O sea yo creo que no cambia El orden de filiación Hoy día tenemos Entre los diputados Uno que se puso Rojo Edwards Por ejemplo Tenemos Ominami Que unió Ominami con Enríquez Tenemos Más de un caso O sea Empezamos a escarbar Hay más de un caso Que han unido Los dos apellidos Viera Gallo Viera Gallo Unió los dos apellidos Padre de Viera Gallo Unió los dos apellidos ¿Ya? Entonces hay miles de casos Y no afectan nada Por eso nosotros Lo queríamos hacer Por la vía No judicial Porque hoy día Hay que ir a hacer Una vía judicial Yo le pedí a la secretaria Que nos aclare Porque Estimadas diputadas Diputadas No cambia La filiación En ningún sentido O sea Para nada O sea Que tú te pongas Cuando seas mayor de edad Porque no te cambia El ruto tampoco O sea No cambia para nada Claro O sea Yo me podría cambiar Mi nombre Y no cambia mi ruto O sea Que exactamente igual O podría poner El de mi madre Primero El de mi padre Ahora que soy ya adulta Adulta mayor Y no cambia nada Sigo con el mismo ruto Y cuando yo saque Mi certificado Cuando dice padre y madre Van a salir ellos Entonces la posesión efectiva ¿Qué problema podría haber? Si dice mi padre Es Juan Pérez O sea No hay efecto Presidente Yo quiero insistir En que es necesario Que venga alguien Del ejecutivo A decirnos Que esto No tiene ningún costo Porque como le digo La vez pasada Nos dijeron aquí Y podemos Si quiere pedir A la secretaria Que nos dé el audio De esa sesión Nos dijo el ministro Que tenía costo Y que para eso Había que Tener una conversación Con la gente Del ministerio Entonces me gustaría Que viniera alguien Del ejecutivo A decirnos lo contrario Porque si no Vamos a empezar A tramitar otra ley Que de nuevo Va a quedar parada Y el mismo caso Que si bien tiene diferencia Está todavía Erradicada Después de 7 años En el Senado Estoy de acuerdo con usted Diputada Muchas gracias Sí, pero creo que Es importante La tramitación Yo creo que está bien Yo lo conversé Con la ex ministra De justicia Y me dijo Que no había Ningún gasto Todo lo contrario Ellos mismos Le pusieron una urgencia Entonces Sí Yo lo voy a pedir Que lo veamos No hay ningún problema Y si quieren venir Que vengan Súper bien Pero pongámonos De acuerdo en la ley Primero Pongámonos primero De acuerdo en la ley Oiga presidenta Pero A ver Yo No sé por qué Nos enredamos tanto Si cuando uno Abre el debate Y empieza a tramitar Un proyecto de ley Por la vía De la indicación Puede suprimir Algún artículo Entonces Podemos Yo creo que Empezar Quizá A hacer un programa De trabajo Hacer los invitados Y abrir la audiencia Y dentro de eso Que venga también A hablar El ejecutivo Y que se pronuncie Frente a esta Duda que tiene La diputada Sabat Que también es comprensible Porque yo también Me acuerdo de algo A lo mejor No es significativo Y en la práctica No es nada Y eso puede pasar Hasta con el patrocinio El ejecutivo A lo mejor Es muy reducido En términos de valores Pero sí Que podamos ya tener Como una estructura De trabajo Porque yo creo Que acá El ánimo está Hay un Todos Tenemos Yo creo que Coincidentemente Ganas de poder Avanzar en este Proyecto de ley Entonces yo Mejor más allá De poder Ir haciendo el debate Ya propiamente Tal del proyecto De ley Yo creo que es mejor Establecer un calendario Y veamos Cómo avanzamos Eso Presidenta Yo creo que el ejecutivo Lo vio Lo leyó Yo estuve varias veces Con la ministra de justicia Con el subsecretario Con el asesor legislativo El subsecretario de justicia Etcétera Y ellos justamente Lo que apadrinaron Es que Le pusieron Urgencia simple Digamos O sea Si no No le hubieran puesto nada Ya Se hubiera quedado Sin nada Ya Entonces yo creo Que no hay problema Yo creo que se puede Volver a conversar Con los ministros Correspondientes Y hacer Y se pueden Como dices tú Perfectamente Hacer las indicaciones Correspondientes Para suprimir Tal o tal Inciso Artículo Yo coincido Yo coincido con la Diputada Rubilar A mí me preocupa El nacer mayor de edad Que yo quiera cambiarme El orden de mi apellido O sea Yo podría hacerlo O sea Si yo nací En ese momento Hace 40 años atrás Donde Mi padre Me puso el apellido Y nunca más apareció Después que yo tenía Tres años Desapareció del mundo Y nunca más lo tuve Ni lo conozco Ni sé quién es Yo puedo entrar A decir Mira yo quiero poner El apellido de mi madre Primero y después El de mi padre Porque yo no lo conocí Y en cambio Mi madre fue la que me educó Ahora tenemos casos Inversos Yo tengo un sobrino Que fue criado Por mi sobrino Y que antes Del registro civil Le puso el apellido De él Ya A un niño Que nunca más Conoció a su padre Cuando nació Porque él se volvió A casar con la madre De ese niño Ya Y sin ningún problema Claro Claro Y le puso Le puso Pero Antes Tuvo que ir Alante de los tribunales Y le puso el apellido De él A un niño Que no había conocido A su padre Ya A un niño Que no había conocido A su padre Ya Y hoy día Se llama como él Con el nombre De su madre Verdadera Que está casada con él Y con el nombre de él Porque él fue El que lo crió Ya Pero tuvo que hacer Todo un trámite judicial Larguísimo Cuando realmente Eso se puede hacer Perfectamente Por un trámite distinto Eso es lo que Nosotros pensamos O sea Yo creo que se dan Miles de casos Donde los Los adultos Los niños mayores Se cambian los apellidos Los mayores de edad Bueno ya Jóvenes mayores de edad Y tenemos acá Tenemos al Rojo Edward Tenemos a Marco Antonio Ominami Enrique Enrique Ominami O sea Hay esto Entonces yo creo que Para ordenar y avanzar Ya Vamos a invitar Al Ministerio de Justicia Vamos Que esto se va a alargar Es una tontera Pero yo ya lo conversé Con ellos Voy a tratar que venga El subsecretario Alguien que sea rápido Y con el Ministerio De Desarrollo Social Porque realmente Yo no veo Cuál es el gasto Que va a tener Ya Ya Pero para que quede claro Y podamos tramitarlo En una próxima sesión Lo más pronto posible ¿Para eso? ¿Para eso? ¿Para eso? Parece un despropósito El empezar a invitar gente A venirnos a decir Si el proyecto se circuncribe Solo A la posibilidad de poder De común acuerdo Los padres Determinar cuál es el apellido Que usa El primer apellido que usa Yo creo que es un despropósito Empezar a conviar gente En el caso del cambio registral De la ley 17.600 Sí, claro Tienes que invitar Yo entonces Esa ley Quiero decirle Presidenta Por experiencia Va a generar Una serie de invitaciones Van a venir Una serie de O sea Esa ley No va a avanzar Es otra discusión Yo lo que le propongo Es ponerle urgencia A la ley de Aguiló Y discutirla Porque efectivamente Como dice la diputada Rubilar Han pasado años Son siete Esta sociedad Para cambiar Necesitan pasar siglos Así como estamos Pero A mí Yo quiero proponer Lo siguiente Quiero proponer El votarla en general Eliminando El votarla en general El tiro Poniendo el paterno En vez de materno Un, dos, tres, cuatro No, en general El quinto Fuera El sexto se mantiene Si se vota en general No puedes hacer audiencias Ah Si vota en general No puedes hacer audiencias No, pues ¿Para qué vamos a hacer audiencias Para el cambio voluntario De invertir el apellido? Sí, pero mira Dame un segundo Presidenta Lo que pasa es que ya Yo entiendo A la diputada Nogueira Pero si hay Si esta cuestión Acá hay un fair play Y si queremos avanzar En el proyecto Yo creo que igual Todos tenemos que quedar Tranquilos y satisfechos Con lo que nos entrega En términos de insumos Los, no sé Los expertos O qué sé yo Si en este caso La diputada Carla Rubilar Tiene dudas Pongámonos Una sesión Para escuchar Específicamente eso Y nada más Y ahí se cerró Y ahí tomamos la decisión Si avanzamos Con los 18 años O lo sacamos Y listo Una sesión No, porque a lo mejor La diputada Porque yo estoy de acuerdo Con sacarlo Pero a lo mejor La diputada Carla Rubilar Queda tranquila Con la exposición De los que vengan Y a lo mejor También está de acuerdo Con sacar el tema De los 18 años El debate Se puede dar Si yo lo que estoy hablando Es de la eficacia Que vamos a tener Para que esta ley Este proyecto de ley Se convierta en ley Esa discusión Me parece súper válida La podemos dar Se da Se vota Podemos determinar De que se incluya Ok Va a ir a constitución Se va a quedar entrampado Porque van a empezar A ellos Que no somos nosotros Pueden determinar Pueden determinar No, la diferencia está En que si tú apruebas Solamente la voluntariedad Al momento de la inscripción No hay mayor No hay nada más que hablar Que vas a hablar En cambio Cuando incluya A los mayores de edad Entra la PDI Entra una serie De sujetos diferentes Y van a venir A exponer acá El modo en que Trabajamos acá Es muy distinto A la comisión de constitución Pueden determinar Ponerlo en seis sesiones Pueden determinar Que no es importante Porque es complejo Y darle prioridad A otras leyes No manejamos esos tiempos Esta ley Con solo la particularidad De poder Traspasar los apellidos De común acuerdo Punto Yo no veo mayor En Trump En ninguna parte Es eficaz En dar En convertirse en ley La otra discusión Me parece súper válida Que se ve innecesaria Pero ya tenemos un proyecto Y podemos verlo En segundo trámite Lo podemos ver acá El otro proyecto Pero el de Agilopo Es lo mismo Para ordenar Ya Estoy de acuerdo Con la clave No, no estoy rara Estoy de acuerdo Yo creo que nosotros Yo creo que nosotros Podemos hacer la inversión O sea Podemos hacer una indicación En que se invierta En el Un, dos, tres, cuarto En el cuarto El orden Y suprimir Lo que es El último Articulado Segundo Introduce Ya El apellido En nombre Adultos mayores Etcétera Aprobar esa primera parte Ya Esta otra Nosotros podemos Pedir en el Senado Que se tramite más rápido Lo que ellos están viendo O hacer una ley Aparte de esto Ya En la cual Podamos tramitarla Con el tiempo necesario Que se yo Pero avancemos En que realmente Le permitamos Entonces Metemos otra ley Entre todas Con esta otra parte Para tramitarla Y traer a escuchar a todos Y Y votemos en general Esto Hacemos la modificación De la primera parte Y de esa manera Avanzamos Por lo menos En que tengamos El derecho A poner El apellido materno Previo al paterno Cuando nos pongamos de acuerdo El quinto fuera El quinto 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 También va a tener problemas Porque ahí el juez Como va a terminar el juez Fue el apellido Materno Por paterno El quinto Fuera Y el resto También fuera Que es el El quinto Quinto Porque solamente Cuando se inscribe No, eso no te pasa nada Ah, después Sí, eso no es problema Listo Dejemos Solo tienes que cambiar Aquí materno Por paterno Viva indicación Viva indicación Y ya Que no viene nadie Porque no se puede Ya Entonces Hay un inciso Que también O sea Yo sé que eso va a ser Por la bien Indicación Pero como están todos Diciendo ya Como que si esto se fuera La discusión En particular También quiero hacer el punto Me señala alguna De las abogadas En el inciso 1, 2, 3 Dice En el caso que Solo concurra Uno de los padres Inscribir al recién nacido El compareciente Deberá Por medio del documento Autorizado ante notario Acreditar que el orden De los apellidos Que invoca cuenta Con el consentimiento Del padre o madre ausente Creo que hoy día En la práctica Eso no No se hace Por la vía De un documento Antenotario De hecho hoy día Se puede hacer Entonces Claro Entonces a lo mejor Esto lo deja más amarrado Pone más traba Yo creo que a lo mejor Sacar eso también No, eso está bien No, eso está bien No, no, no Eso no lo podéis sacar Pero cuando hay No, porque Otro Ya sí Veámonos en el debate Ya Y eso lo vamos Por medio de la tramitación Tenemos que hacer Vía indicación Excluir el último Vamos a votar Una ley en general Que es una ley Que no estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Si lo que vamos A ver No, a ver Sí Hacenle todos los cambios Que tú estás diciendo No, porque yo quiero votar En general la ley Que yo quiero Que no es esta Que es esta Pero excluyendo Vía indicación Lo que estábamos hablando Ya, por eso estamos haciendo Pero parece que votar en general Primero Para poder hacer La indicación De acuerdo Sí Pero si siempre ha sido así Uno siempre vota en general Pero por lo menos Tómalo como un acuerdo Fraterno De verdad Como bien mística ¿Cachai? Siempre Hay un compromiso Hay un acuerdo De señores De damas Está de acuerdo contigo ella Que es más rápido La secretaria que nos cuenta Votación en general Y después de indicación Excluimos Váterno Váterno Sí o no Ah Sí, por la integración Ahora Eso Pero cuando Ahora O sea, votémoslo en general Eso Para poder hacer las indicaciones Eso, lógico Para poder Porque si no hay que retirar La ley Y volver a ingresarla Ya, ok Pero igual no está O sea, no va a estar En desacuerdo En el legislado Así que no hay problema Ok Eso, está bien Si lo sacamos Tenemos que ingresar de nuevo La ley Está bien Está perfecto Ya Jueve Ya Ya Vamos a votar Pura mujer Ya Entonces Votación en general Para que quede preciso Y quede en acta Tomada la votación en general No es posible hacer audiencia Ni aún por unanimidad Nada Ya está Siguiente En general No se pueden hacer audiencia Ni por unanimidad Pero se puede citar Al ejecutivo Al ejecutivo se puede oír siempre Se puede citar a alguien En particular En el peor de los casos No discutí sobre la idea De legislar Ya Señorita Chicardini A favor Señora Nogueira A favor Señora Pascal A favor Señora Rubilar A favor Y votando puras mujeres A favor De hecho deberíamos sacar una foto Oye pero si Es súper significativo 5-0-0 5-0-0 Pero vamos en general Ya Ya la otra Entonces ahora Tenemos que meter la indicación Por el que incluye La Ya Entonces No excluye Impiente 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 Eso A ver Señor Presidente Si usted se fija El proyecto va De lo general A lo particular No es verdad Lo que decía La señora Chicardini No es posible Porque habla De la afilación Está determinada Por ambos padres Pero sin embargo En la práctica La madre está siempre En la clínica O en el hospital Y es el padre Que inscribe O sea Claramente Esto está superado Por la práctica Porque nunca lleva El padre Certificado notario Va a inscribir Y le cambian el nombre Si quiere No es verdad Ya Por lo tanto Lo que habría Es el El número 4 El inciso 4 Donde habría que decir Se inscribirá a él O los recién nacidos Primero con el apellido El padre Y luego con la madre Que es el único punto Que habría que invertir Donde dice En caso de desacuerdo Al momento de inscribir En caso de que el solicitante No concurra A la inscripción Con el documento Mencionado En el inciso anterior O en caso de que los padres Manifiesten que no harán uso Del derecho a elegir El orden de los apellidos Se inscribirá A él O los recién nacidos Primero con el apellido Paterno Y luego con el Materno Aquí hay dos posibilidades Porque la actual ley Dice eso Hoy día primero Se inscribe con el padre Se puede eliminar O se puede invertir Si quieren que quede Pero de verdad Hoy día está en la actual ley Si lo dan vuelta Es redundante Porque hoy día Así es O lo dan vuelta Y también entonces Para aprobarlo en particular El artículo segundo Que hacía los cambios En la ley de cambio de apellido Se elimina Ahora hay que precisar Que la ley de cambio de apellido No confiere filiación Es solamente Lo dice claramente Cuando las personas mayores Han sido llamadas De alguna forma distinta O en cuenta que su apellido Es irrisorio O como luz roja Etcétera El balazo El balazo Y otro Y se cambian el orden Los apellidos Siendo mayor de edad Ahora ¿Cuál es la diferencia? Que hoy día Esto es en sede judicial Y el proyecto Lo que está haciendo Es en sede administrativa Eso es todo Pero no concede filiación Entonces tendrían que decidir Si lo segundo Sugiero Vuelvo a decir ¿Dónde partí? Que se haga La actual ley Del registro civil Que es la No esta ley Que dice el cambio De nombre de apellido Y no al reglamento La actual ley Del año 30 Imagínense la otra La actual ley La 4808 Que es la ley Del registro civil La del reglamento Sí Porque es más coherente Con lo que se está aprobando Y es el mismo texto Pero no al reglamento Igualmente se hizo presente Cuando se aprobó El que está en el Senado Venía al reglamento Y se hizo a la ley Y es por una cuestión Técnica legislativa Eso sería Ya Dicho eso Entonces Se elimina O se invierte El único Que habría que decir Porque la actual ley Existe Hoy día es así Si no se dice Es val del padre Primero Déjeme verlo Porque a lo mejor Está tan claro La ley que va a modificar Que para que lo vea ¿Quiere que lo vea Por técnica legislativa? Pero quiero que me aclares Una cosa Que yo Debo estar cansada Hasta ahora No quiere decir Que cada vez Que vaya el padre Que ocurre la realidad Con la mujer en el hospital La madre Va a tener que ir al notario ¿No? Por eso yo creo Que esto está superado Lo que pasa Que yo dificulto Dificulto Presidenta Que una persona En Padre Hurtado O en Conchalí O en Recoleta Que nació en San José Vaya a tener que ir A la notaría Para inscribir a su hijo Porque la notaría ¿Cuánto cuesta? El trámite Tres lucas Cuatro, cinco lucas No, pero a ver En los hospitales públicos A diferencia De las clínicas privadas La inscripción del niño Se hace en el mismo hospital Pero la ley ¿Ya? ¿Ah? La ley Para el tomo Eso no tiene nada que ver Con lo que dice aquí Aquí dice que uno puede estar Entonces no necesita ¿Qué es lo que necesita? Porque está el padre Y la madre en ese momento No La madre en la práctica Está Cuando uno va a inscribir al hijo No van juntos No En la Sí Sí No, es muy complejo Exacto Tienes toda la razón No te escuché No, es que yo escuché A la señora secretaria Decir que no 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 Yo creo ¿Cómo es la práctica? Es que escribe Lleva Es solo el padre Nada del notario Ya Entonces esto es muy complejo Hacerlo obligar A ir a la notaría Yo solamente tengo una duda Porque nadie quiere Entrabar el tema La pregunta es A ver cómo lo puedo decir No, es que no sé cómo decirlo ¿Qué pasa si Va a ser los casos más excepcionales Pero qué pasa si efectivamente Había acuerdo supuestamente Entre el padre y la madre De ponerle el de la madre Y llega el padre Y le pone el padre Y había acuerdo De ponerle el de la madre Y en el camino para allá El padre quiere ponerle el de la padre Y se arrepintió Él tiene todo el derecho a hacerlo Pero no va a saber Entonces ¿Cómo garantizamos Que haya acuerdo? Pero usted se imagina Todos los hombres en Chile Que en la práctica va el hombre Y la mujer está Esa es la práctica En el hospital Entonces Tiene razón Pero ahí tenemos un problema Yo no sé si la biblioteca puede opinar Si quiere aquí No hay problema No sé si me explico Porque Oye Tú Claro pero Oye Tenis Pero solo Solo que La biblioteca que nos ilustre Que es lo que tiene que hacer Esa es la pega que tiene Oye Que venga y nos ilustre la biblioteca Atrás tuyo Por favor Lo que pasa Es que Déjame a mí explicar Justamente lo que buscamos Es asegurar Que pongan los apellidos Como corresponde Porque si no ¿Para qué hacemos ley? O sea En el fondo lo que estamos buscando Es que realmente haya acuerdo Entre ambos Y se ponga el apellido Que corresponda Yo entiendo De que uno Hoy día En la práctica Inscribe con el certificado Parto ¿No es cierto? El de parto Yo me imagino Que podría En una de esas Hacerse la consulta En el hospital O en la clínica De ese certificado De parto A los padres ahí Y se aparece ahí Que está al revés Con ese se inscribe Y se da por obvio De que están de acuerdo Y se acabó Y ahí no hay notaría No hay nada Seca ¿O no? El problema es que actualmente El requisito Solamente va uno de los padres A inscribir Y se entiende Que el padre que inscribe Que generalmente Es el padre varón El padre varón Va e inscribe Con el consentimiento De la mamá Y pone los nombres Y los apellidos Que por mutuo Acordaron Pero lo que pasa aquí Es que le estás pidiendo Que una mujer Que probablemente está En la clínica Vaya O en el hospital Vaya ante notario A decir Sí Yo estoy de acuerdo Con esto Y eso genera Una complicación Práctica Práctica O sea Yo estoy de acuerdo Con que el acto De nacimiento El doctor Pueda inscribir El certificado de parto El médico Pueda inscribir El nombre Del niño Con el acuerdo De ambos padres Reconociendo En ese momento El acuerdo De los padres Con el nombre Y si no hay acuerdo Da lo mismo Porque va a ir El padre A inscribir Y el padre Va a inscribir El nombre Con el nombre Del padre Presidenta Yo creo que Lejos Es la mejor opción Porque lo que dice La diputada Rubilar En la práctica Ocurre muchísimo De hecho A mi hermano Le pusieron Un cuarto nombre Que no quería A mi mamá Y habían quedado De acuerdo En que no le iban A poner el tercer nombre Y el caballero Le puso El tercer nombre A mi hermano Por lo tanto Eso es muy Muy habitual Que uno quede De acuerdo En algo Y en el momento De la emotividad Le venga Un recuerdo De atrás Y ponga Lo que quiera Poner el señor Que va a inscribir Por lo tanto Y la mujer Ya después Tiene que allanarse A lo que ocurrió En el registro civil Por lo tanto El certificado de parto ¿Podría la secretaría O la biblioteca El poder buscar Una redacción Para la próxima vez Y poder votar De manera Hacerlo más fácil Presidenta Una duda Ahí sí que hay que consultar Si hay alguna modificación Que necesite un patrocine O no Digamos Yo no sé si Al intervenir El certificado de parto Hay que No sé Habría que preguntar Pero yo de verdad Que creo Porque no es tan fácil En alguna modificación Pero si uno quiere Hacerlo eficiente Lo eficiente Es que se consulte En su momento En el hospital O en la clínica Y eso Antes de inscribir Se haga Y eso sea vinculante Y eso es lo más fácil De hacer Nada de notario Ni nada ¿Pueden buscar usted? ¿Sí? No, yo estoy muy de acuerdo Es que en verdad Yo lo que señalaba recién Era como esa prevención Que me decía la biblioteca Que claro En la práctica Ir a hacer ese trámite Administrativo Era re complejo Aparte que igual Son recursos Que con familias vulnerables Es significativo Y el tiempo Y yo creo que Ni siquiera Se podía dar En la realidad Entonces Si es que Sale un documento Formal Desde la clínica O en el hospital Que puede ser Este certificado De nacimiento Donde De parto Va a ser lo que va a avalar O sea Lo que va a salir Había ahí una observación De qué pasaba Si en el camino Yo cambiaba eso No Yo creo que ese es el documento Que va a ser el formal Y que va a incidir En lo que va a pasar En la inscripción En el registro civil ¿Médico o matrona? Sí ¿Médico o matrona? Ajá Tendría que ser Una invitación En la cual Donde Quien sea el testigo De naciente Sea la mejor No contrérico Que hayan acordado ¿Se puede dar Esa atribución? Sí Tiene que haber Sí Y por eso Llena 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 El certificado de parto Que van a ir Con los nombres Los y O el orden Que hayan acordado Y eso es vinculante Para el registro civil Súper Aparte que tampoco La atribución Que está ahí incorporando Es tan Sí Pero hay que echarle Una miradita nomás Hay que mirar Realmente ya el médico Está dando Está siendo ministro Siempre ministro de fe Sí Exacto De la madre de todas maneras Del padre no puede acreditarlo Pero que la madre es Es un acto de fe El certificado de parto El texto de regora Es un acto voluntario De ser padre De ser padre Exacto Pero nunca sabe Ya Por eso Entonces me parece Le propongo presidenta Que la biblioteca Con su asesora Por cierto Que ha estado En el proyecto Trabajándolo con usted Pueda ponerse De acuerdo Y generar Una indicación De manera de poder En la próxima sesión Aprobar En particular Con las indicaciones Incorporadas En el proyecto No, ley no Una indicación Ah, no, ley ya Ponen redis Es que a mí me importa Esta Oye, la mía Mi ley Oye, ya Secretaria Podemos pasar A la segunda ley Total La comunicación Es que va a ser La misma recuesta Junto con Nuestro asesorio Y En la próxima Sesión Lo voy a Ya Ya Muy bien Muy bien Gracias Mucha ley No, hasta dejimos La palabra de semana Uhhh ¿Qué es eso? Ya Avancemos Porque si no Están puras mujeres Vamos a avanzar más rápido Mejor que se nos van A ver Mejor que se dan Y hoy Ocho que vamos a avanzar Mejor Ya Secretaria Sienta El proyecto Es una moción De la diputada Señora Nogueira Y la diputada Señora Hoffman Molina Diputado Núñez La señora Rubilar La señora Sabat Y la señora Turres El proyecto Busca sancionar La promoción De estereotipos negativos Hacia la mujer A través de mensaje Publicitario Propone modificar La ley sobre protección De los derechos Al consumidor Agrega Un nuevo artículo 28 En el título Que regula La información Y publicidad Disponiendo Una nueva conducta Infraccional Esto es Cometer infracción A las disposiciones De esta ley El que sabiendo O debiendo saberlo Y a través de cualquier Tipo de mensaje Publicitario Promueve estereotipos Negativos Hacia la mujer Ahí la diputada Nogueira Tiene un punto Que lo conversó Con la secretaría Anteriormente Y ella lo Pasa a explicar Ley Presidenta Esta ley Junto a las Otras diputadas Que la suscribimos Es una ley Que surge A raíz de una publicidad Que ha existido En el tiempo Pero publicidad Es como Utensilio Y limpiadores Clorox La pareja ideal Para la mujer De hoy Que creemos Que claramente No contribuye A Fortalecer El rol De la mujer El importante rol De la mujer Y la contribución Que tiene El desarrollo De la sociedad Mi marido Trapea el piso Conmigo Y me encanta Este además De ser Este es De Virutex Este además Es un proyecto Que incita A la violencia De género También Nos retiraron Clorox Por nuestro Proyecto de ley Pero este Estuvo Este Que está hoy día Este es de WOM Está sentada Sobre una mujer Y dice Cómprame Y dentro de eso Está el cuerpo De una mujer Este tipo De publicidad Creemos que es Tremendamente Nocivo Y perjuicial Y está el de Está el de Una cerveza También El de Hinchas menos Que tu mina Hinchas menos Que tu mina Perfecto Bueno Yo creo que este Proyecto no tiene Mayor explicación El hecho de que Es necesario Legislar al respecto ¿No? Este proyecto Tiene el mismo Problema O se acerca El problema Al que acabamos De votar En general Porque de acuerdo A una conversación Con la secretaría Este es un proyecto Que viene a modificar La ley del consumidor Y la secretaría Nos hizo ver Que este Y también iba a tener Un problema E iba a dificultar Su tramitación Que nosotros queremos Que salga rápido Porque Lo que nos informa La secretaría Que a pesar de Que estos beneficios Se puedan producir Diversos efectos negativos No solo para los individuos Y los grupos Estereotipados Sino también Para la sociedad En general En la medida En que dificultan Las interacciones Entre personas De grupos sociales Distintos ¿Qué proponemos? ¿Qué propone la secretaría? La secretaría Observó Que una regularización Así No solo tendría Solo tendría Efectos en la medida Que la persona denunciante Tuviera el carácter De consumidor En los términos Al artículo Primero Del 19.496 Que establece Normas sobre protección De los derechos De los consumidores Esto es Las personas naturales O jurídicas Que en virtud De cualquier acto Jurídico Oneroso Adquieren Utilizan O disfrutan Como destinatarios Finales Bienes O servicios Es decir Aquellas que celebraron Un contrato Compraventa Con el proveedor Del bien O servicio No hay una Legitimación Activa Para todas O todos Aquellos Que se sientan Afectados Por lo tanto Restringe La persona Que puede accionar La ley Por lo tanto Lo que nos propuso Y llegamos a acuerdo Con la secretaría Que a mí me parece bien Es modificar otra ley Incorporar Un nuevo artículo 31 bis En la ley 19.733 Otra ley Sobre libertades De opinión E información Y ejercicio Del periodismo Que recoja Esencialmente Lo ya mencionado Que es el estereotipo Negativo Hacia la mujer Y quedaría Del siguiente modo El que por cualquier Medio de comunicación Social A sabiendas O debiendo saber Promueva a través De mensajes Publicitarios Estereotipos Negativos Hacia la mujer Será sancionado Con multa De hasta 50 unidades Tributarias Mensuales Nosotros podemos Introducir esto Porque no altera Las ideas Matrices Del proyecto Por lo tanto Vía indicación Lo podemos Aprobar en general Y En la otra sesión Introducir Esta modificación O ahora Ya podemos Hacerlo al tiro Ya Ya Hay que Hacer Después La mirada Y empezar Exacto Exacto Segura general Y con la misma votación Si les parece Se aprueba La sustitución Del texto Que viene en el proyecto Por el que acaba De leer La diputada Novieja Tomo Primero la general Y después Se aplica En lo mismo En particular Y la firma Mientras tanto ¿Sí? Ya Entonces En general Señora Chicardini A favor Señora Nogueira A favor Señora Señora Denise Pascal A favor Presidenta Señora Rubilar Oye son todas Chicardino Y no hay más Entonces son 4 4-0-0 Para la votación En general Con la misma opción Con la modificación Introducida No me discrimine En particular Presidenta Tenemos varios Tenemos aprobada La hemos aprobada En particular Y por lo tanto Restanjamos La diputada La diputada Claudia No, yo me pongo Votemos Votemos La diputada No, yo me pongo La diputada La diputada En particular La diputada La diputada En particular